Tú te entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Tú te entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Yo voy por ti, tú irás por mí, amor, mi niña. Yo voy por ti, tú irás por mí, amor, mi niña. Llévame contigo y sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. Ven, sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. Yo pagaré el precio pa' estar contigo, yo voy hasta abajo pa' estar contigo. Y los envidiosos que te peguen, un tiro que todavía le queda, baby, rasti, gringo. Voy que esta noche a hijota me te va, vamos a toa. Pa' tocarte toa y comerte toa, sometiarte toa, devorarte toa. Quítate la ropa, quiero chuparte toa, mami, mami, mami. Tú me entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Llévame contigo y sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. Ven, sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. El amor de mujeres, cargarte la piel, será mía, ¿sabes? No te perdonaré, por más seria que sea, yo te convenceré. Estoy casi seguro que en la cama tú serás mi mujer, mami. Tú eres la nena que la atención me llama, pero de veces cuando me tratas de bajar. Quiero tenerte en mi cama, hasta por la mañana que seas mía, no me importa nada. Si tú te entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, tuya. Llévame contigo y sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. Ven, sedúceme, mami, yo soy tuyo. Sé mi mujer, doy lo que tú quieras, te lo daré. Que me lleve el diablo de precios, está la tuya. Yo voy por ti, dirás por mí, amor, mi niña. Mami, no te entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Mami, no te entregas a mí, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Mami, no te entregas a mí, yo me entrego a ti. Mami, denúdate, no lo pienses más. Yo sé que tú quieres, déjame conocerte. Date una noche más, yo sé que tú quieres. A mí es que prefieres, a mí no lo quieres Déjame conocerte, conocerte Y esto es para siempre Estás dura, sube la temperatura Besar tu labio y ese es mi cura Ese usted es pura locura Grave pasión, sedientes y tuya captura Siente el día de nada, solo échate pa'ca Chate conmigo que vengo en un viaje Interesante, apasionante Vale, mate, suelta con su cura Ese usted es pura locura Quiere más aventura La noche cayó, vamos a ser travesuras La locura, sube la temperatura Besar tu labio y ese es mi cura Ese usted es pura locura Grave pasión, sedientes y tuya captura La locura, sube la temperatura Besar tu labio y ese es mi cura Ese usted es pura locura Grave pasión, sedientes y tuya captura Y el día de nada, solo échate pa'ca Y conmigo te veo un viaje Interesante, apasionante Remi, desnúdate No aloqueses más Yo sé que tú quieres Déjame conocerte Uh, oh, oh Date una noche más Yo sé que tú quieres ¿Y es que prefieres? Dale más, suelta con soltura Milo, pero el tiempo viene la cultura Y tuya, que tú le cuidas ¿Quieres que no sabe de qué vea? ¿Se encañó? Vamos a ser travesuras No aloques Me toca No aloques 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 No aloques